Esta mañana, la jefa de gobierno, Claudia Sembaum, acompañada por Tomás Pliego Calvo, coordinador del Gabinete de Gobierno, Seguridad y Justicia presentó lo que serán las comisiones de seguridad ciudadana. Además Tomás Pliego anunció que todos los miércoles a las 6 de la tarde hora se instalará un gabinete de seguridad donde podrán ingresar los ciudadanos que así lo deseen, esto para conocer a los encargados de brindarles seguridad en sus colonias, se realizará a partir de mañana en las 70 coordinaciones territoriales. La población tendrá la facilidad de plantear las problemáticas de sus territorios, pues en este gabinete asistirán policías, jefes de sector, de investigación, ministerios públicos, jueces cívicos, representaciones de la jefa de gobierno y de las alcaldías. Te puede interesar. Así es la lujosa vida del nieto de Fidel Castro y los demás cubanos. Las sesiones serán todos los miércoles. Por las tardes y los funcionarios de las distintas dependencias tendrán la obligación de darle seguimiento a las denuncias, precisó, la reuniones serán miércoles tras miércoles para que vayan viendo los avances y si no hay entonces se tendrán que tomar medidas para hacer los ajustes correspondientes. Por ejemplo, si un jefe de sector de la policía con sus correspondientes jefes de cuadrantes se compromete a incrementar el patrullaje porque le dijeron que un parque hay muchos asaltos y no cumple dicho compromiso entonces se le tendrán que hacer un llamado de atención. También se podrán hacer denuncias de la falta de iluminación, entre otros problemas urbanos concluyó.